Porque Kenya Oz anuncia colaboración con dos grandes artistas Así es amigos, con la famosa del traca, la Yeri Moa Y con la princesa o la reina del pop, ya no sé si sea princesa o reina Pero la más iconic del momento, Dana Paola Vamos a ir con la imagen Chivino porque a través de sus redes sociales Kenya Oz nos compartió que ya viene la colaboración con Yeri Obviamente aquí pues los subtítulos de TikTok no detectaron que es la Yeri Y le pusieron Yeri, pero no importa, ustedes saben quién es Y también por acá compartió, ahí está, es otra nota Por acá compartió que cuando hagan algo va a ser muy grande Porque no es con la única con la que va a hacer colaboración Va a hacer colaboración con Dana, dijo Obviamente con Dana en el 2024, o sea que Vente para acá ya Chivino Estas colaboraciones no dijo obviamente en qué fecha van a salir Ay, en tal mes no Pero sí dijo que ya este 2024 se le cumple su sueño a la Yeri Moa Porque pues sabemos que es la más Kenini del momento Ella es la más número uno fan de Kenya Oz Y pues van a hacer colaboración Yo creo que va a estar muy buena, si me preguntan a mí Obviamente hay que esperar que Yeri Moa regrese de Colombia y todo esto Pero sí había dicho que va a estar en México un tiempo haciendo música Así que seguramente ya se viene pronto esta colaboración con Yeri Moa Ya han de tener algo ahí planeado Ya han de tener seguramente qué es lo que van a hacer Y la más esperada también con la Dana Paola Porque va a estar fuerte, o sea va a estar bueno Y si me preguntan a mí, esta es la manera correcta de pues de hacer una carrera musical Si me preguntan a mí, no más voy a decir eso Pero bueno, hasta aquí llegó este video Recuerden dejar aquí su comentario Qué les parece, con quién quieren más esa colaboración Con Yeri Moa o con Dana Paola A ver, ustedes díganme en los comentarios Los vamos a estar leyendo Y también recuerden dejar su bonito like Compartir y suscribirse a este canal Córtaleche ¡Gracias!